31 animales silvestres fueron reubicados en el área de Pocito de Agua, ubicado dentro del Área Natural Protegida de Cerro Viejo, en Tlajomulco, Jalisco. Es un espectáculo ver cómo estos animales reconocen su hábitat natural y este tipo de liberaciones le dan vida al Cerro Viejo, le dan vida a todo el ecosistema y esperamos que esto siga y que la ciudadanía nos siga apoyando con sus reportes. En esta ocasión fue reubicado un búho virginiano, 10 tortugas casquito, 4 tlacuaches, 1 zorrillo, 5 serpientes chirrioneras, 5 serpientes alicantes, 3 falsa coralillo, 1 víbora de cascabel y 1 tarántula negra. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.